Hola, hola mi gente bonita, mi gente emprendedora. Bueno, aquí estoy, bordándole los nombres a todas estas batas. Y después de que el cliente quería los nombres aquí, cambió de opinión, ya que yo tenía todos los logos bordados, cambió a los nombres del mismo lado del logotipo. Fue bastante específico, inclusive hasta la medida fue específica. Bueno, así los llevo. Y les voy a decir rapidito cómo es que los estoy haciendo. Aquí se está bordando ya este. Bueno, entonces lo que hice yo, para que ustedes si en el futuro les pasa algo por el estilo, simplemente toman la medida de lo que el cliente les pide, agarran un pedacito de pelón y toman un punto de referencia de dónde realmente lo quieren colocar. Entonces yo en mi caso, mi punto de referencia es el borde de aquí, y el centro de este logo viene siendo aquí, esta parte de acá. Y marco en el pelón donde quiero que empiecen las letras, que en este caso sería aquí, en esta parte de acá, y de ahí para abajo es donde puedo bordar. Entonces simplemente lo que hago es el recorrido en la máquina, centro la máquina, lo más cerca posible, se los voy a hacer para que puedan ver. Ya una de ellas ya se bordó, entonces voy a hacerlo para que ustedes tengan una mejor idea. Y bueno, esta es la manera como yo lo hago cuando el cliente decide cambiar de opinión. Porque la verdad, de este lado, como le había dicho yo a él, los nombres van a quedar muy cortos y van a quedar muy en la manga. Y normalmente pues eso no es así, siempre deben de quedar un poco más hacia adentro. Y bueno, les voy a mostrar cómo es que manipuló la máquina con la aguja para que esto aborde exactamente donde queremos. Ok, ya tengo montada aquí el bastidor en la máquina, ya tengo los nombres aquí. La que voy a bordar para esta es la de colín. Ok, vamos a bordar con hilo negro y ahora vamos a buscar que esta esté centrada. Ok, vamos a mover aquí. Vamos a ver un poco más la aguja para que quede más centrada. Creo que le falta todavía un poquitito. Ok, vamos a hacer el recorrido. Vamos a ver a dónde es que va a quedar ella. Y vamos a pararlo por aquí. Ok, está todavía muy pero muy abajo, como ustedes pueden ver. La aguja está todavía demasiado abajo. Vamos a subirla tantito. Todavía le falta un poquito. Y creo que ahí está. Ahí está lista. Vamos a terminar el recorrido. Y así es que hago para que todos los nombres me queden exactamente igual cuando el cliente decide cambiar de posición. Y que estos queden completamente uniformes. Entonces, lo manipulamos otra vez. Le hacemos un recorrido nuevamente para quedar completamente seguros de que ahí va a quedar. Perfecto. Y nos chequeamos que el centro esté bien. Perfecto. Y lo vamos a bordar con el hilo negro. Y estamos bordando estos nombres con hilo de calibre 40. Utilizando los hilos de madera. Y eso es lo que estoy utilizando en ese momento. Como pueden ver. Quedan bastante nítidos. Se los voy a mostrar en las que ya tengo hechas. Algunas de las que ya tengo hechas. Después a este les cortaré los detallitos que tienen de hilo por ahí. Y si. Miren que bonitas. Bien centraditas. Y esta es una manera donde ustedes pueden colocar nombres de una manera fácil. Yo lo único que hice fue buscar en el logotipo el centro. La medida que el cliente quería de las letras naranjas para abajo. El nombre de cada uno de los chefs. Y ya simplemente centré. Bueno, espero que este video. Este pequeño tutorial haya sido útil para ustedes. Yo voy a seguir trabajando con todos los otros nombres que me faltan. Y estas son los. Este es el logo. Todas ellas llevan la bandera de este lado. Las banderas de este lado. Y el nombre como lo pueden ver en este lado. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a nuestro canal si no se han suscrito. Mi Celeste está por allá trabajando. Ayudándome a desbaratar un nombre. Porque ese quedó muy, 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 muy abajo. No había utilizado la técnica. Simplemente lo estaba haciendo a mano. Y bueno, yo estoy por aquí. Por aquí. Bueno, recuerden que también tenemos un grupo que se llama Bordados Industriales USA. Donde también compartimos con todos ustedes. Y todos ustedes comparten con nosotros. Así que recuerden que pueden ver lo que hacemos día con día. En nuestras redes sociales. Así que nos vemos en la próxima. Dedito arriba si les gustó el video. Bueno, ahora sí los dejo. Nos vemos en la próxima. Este es Liliana de Embroid Print Now. Y Celeste de Celeste's Creation por aquí trabajando. Nos vemos. Adiós. Adiós.